Reporte 1. Universidad, noticias y opinión. Los doctores Alfredo Juan y José Alberto Bandoni, docentes e investigadores de esta casa, fueron ascendidos a la categoría de investigador superior del CONICET, el máximo dentro del escalafón del organismo científico. Para alcanzar la categoría máxima, se requiere haber realizado una extensa labor original de investigación científica o de desarrollo tecnológico, de alta jerarquía y que lo sitúe entre el núcleo de los especialistas reconocidos en el ámbito internacional. La Asociación de Radios de Universidades Nacionales emitió un documento en el que, ante futuros cambios en la legislación que regula la comunicación audiovisual, afirma que es necesario que se potencie el rol de las radios y medios universitarios en las modificaciones de leyes actuales o legislaciones futuras. Desde las aulas y desde los medios, se hace imperioso el reclamo para abrir el diálogo e intercambio entre los diferentes actores sociales involucrados e interesados en la materia, agregaron los representantes de las emisoras nucleados en Aruna. Hasta el 5 de diciembre próximo estará abierta la inscripción para las personas que desean cursar estudios superiores en esta casa a partir del primer cuatrimestre de 2017. La oferta académica puede consultarse en el sitio web institucional. El trámite comienza en www.uns.edu.ar barra ingreso. Esto fue Reporte 1. Universidad Noticias y Opinión. Esto fue Reporte 1. Universidad Noticias y Opinión. Gracias por ver el video.